Música Y ahora eso no me ha quedado clara Las asambleas internacionales o todos los grupos de trabajo parece ser que pueden participar de manera presencial pero que todo el mundo puede opinar a través de Facebook con el hashtag, de Twitter, todo lo que viene siendo todas las redes sociales Fundamentalmente son grupos de trabajo de Telegram y otro tipo de redes que no son orientadas a difundir como esas que has mencionado Esas son redes más de tipo público Lo que llamamos por ejemplo como funcionan los funcionarios, como una intranet Sí, los grupos de Telegram se hacen la gente se tiene a ellos Pero es para poder trabajar todos los días y a todas horas En realidad en el grupo tú de forma asíncrona te metes cuando puedes porque ninguno nos dedicamos profesionalmente a esto y entonces cuando puedes entras a puertas colaboras y todo con independencia del momento en el que lo hagas pero todo queda reflejado Entonces es una forma de llamar una especie de asamblea permanente que a través de esas herramientas se tiene Adelanta mucho trabajo con esa metodología y cuando ya tiene lugar una asamblea presencial como la que nos ha anunciado el compañero Vicente en nuestro caso prevista para el próximo 7 de mayo tienes ordenado ya un poquito el esquema de trabajo no sé, no sería un poquito caótico porque es necesario Y luego se lleva la síntesis síntesis de documento y se lleva a los cargos públicos para que lo lleven a la asamblea regional o a las instituciones, ayuntamientos propuestas o solución Quiero añadir una cosa en conversación con el secretario de Organización Autonómica Antonio Urbina me quiso dejar muy claro que los plazos, el calendario oficial todavía no está publicado no está cerrado porque se pretende que va a haber unas votaciones como ha dicho Vicente en Valencia en la comunidad valenciana en mayo va a haber asambleas generales en mayo pero la asamblea general de Murcia de la región de Murcia será en junio y se pretende agrupar con otras comunidades de junio con lo cual la fecha del 15 de junio es aproximada pero no es oficial nuestro calendario se ajustará a lo que determinen oficialmente pero podemos decir que será en junio a julio ya va a ser difícil contamos por eso tal y como está el mañana bueno, ahora se lo vayamos hay que remontar vale, ya se lo me hace falta Vicente, ¿su apellido? Cervantes, ¿cómo es el que se llama? Cervantes, son todos del Consejo Ciudadano, ¿no? no, yo no Vicente, no yo soy de base Marcela, ¿cuál es su apellido? ¿crees? del Consejo Ciudadano Autorónico José Ángel José Ángel José Ángel José Ángel Sánchez perdón, ¿a qué tipo tan rápido? de principio fueron los únicos contactos que puse en esta primera envía que os hicimos a los medios por si querías que llamara José Ángel José Ángel José Ángel José Ángel José Ángel José Ángel Álvaro de Berastegui Álvaro de Berastegui de Berastegui ¿con V? pero con D de Berastegui de Berastegui de hecho puedo sacar por el tiempo que tenemos en informativo puedo sacar a lo mejor uno o dos con una idea muy clara porque si no la gente cambia de carácter igualmente como nosotros lo hemos grabado ya lo meteremos en Facebook yo solo voto con la indumentaria que debe mucho sea de paso todo ¿de qué medio es? de la opinión solo soy fotógrafo igualmente si queréis un texto los que hemos traído damos porque yo los imprimir no tengo muchos pero los damos a los que los queráis el manifiesto de todas maneras os referenciamos sobre todo a la recién estrenada web que se terminó ayer para que acudáis ahí tenéis todo la información todo lo que hemos estado hablando vienen las adhesiones iniciales al proyecto de los firmantes o promotores o como se le quiera llamar y bueno y viene también un poco el manifiesto los compromisos un poco un bucurti de todo lo que hemos estado intentando explicaros hoy así que ¿habéis puesto en marcha herramientas de debate tipo domingo? eso cuando traes la primera asamblea presencial a ver qué tal se organiza mientras tanto estamos trabajando únicamente en Telegram pero en cualquiera podéis gracias